un video para subirlo a youtube, saluden a la cámara y 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